¿Qué tal chicos? Estoy con Rosario y Adriana desde Guatemala. ¿Qué te pareció el gol de Daniel? Pues la verdad me pareció un golazo al ángulo y yo claramente creo que sí fue falta. Entonces para mí, súper bien marcado por parte del árbitro. La gente dice que no fue falta, ya están haciendo un panchote. ¿Tú qué crees? Pues como dije, mi punto de vista es que sí fue falta. Tal vez estoy en lo incorrecto, pero desde mi vista, opino eso. Mal. ¿Qué te pareció que Neymi aparecieras en la banca? Bueno, creo que a todos nos sorprendió que haya aparecido en la banca. Pero creo que a partir de que él entró, el tipo de juego cambió y fue muy bueno, realmente. ¿Estaba cansado tú crees? Porque yo le veía correr como ratero al final, se llevó como a 7. Sí, realmente como que renovó energías y cargó baterías y corrió muy bien y jugó muy bien a partir de que él entró. ¡Gracias!